Renacio, Renacio, Renacio 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 ¡Fenación! 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 Renazó, renazó 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 ¡Felazo! 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 ¡Fel ¡Penazo! 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 ¡Gracias! 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 Sonido de música. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sulta! 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 ¡La mentira se acabó! 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 Es el país y al lote también deben definirles que fueron ciudades.... ¡Sfo el monstruo también! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venancio. Venancio. Ya chegou. A mentira. Já acabou. Ya chegou. A mentira. Ya acabou. Venancio. Ya chegou. A mentira. Ya acabou. Ya acabou. Depois tem a outra coisa. É assim. Venancio é. Vamos responder. É candidato do povo. Venancio é. É candidato do povo. Venancio é. ¿Feliz candidato del pueblo? Ven a su oi ¿Feliz candidato del pueblo? Muchas gracias ¿Podemos arrancar? ¿Vas a esquecer? ¿Vas a esquecer? Después si ¿Tamos a ver? ¿Vas a responder cómo? ¿Es mejor fugir? ¿Estamos a ver? ¿Es mejor fugir? No ¿Tamos a ver? ¿Es mejor fugir? ¿Estamos a ver, o vidro? ¿Estamos a ver? ¿Estamos a ver? ¿Estamos a ver? ¡Estamos a vivir! ¡É mejor fugir! ¡Estamos a vivir! ¡É mejor fugir! OK. ¡Vamos a bora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Feliz Nación! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Mesmo aquellos que no tienen partido Basta gustar del su país Amar el su país Poder hacer parte del gobierno Queremos mudar la historia Porque durante estos años todos Lo que ellos andaron a hacer Fue separar las personas Entonces queremos hacer un gobierno Onde todos los partidos Possan hacer parte De ese mismo gobierno Nos hermanos Nosotros ya tenemos mucha caminhada hoy Yo no me apresentei No es? Yo soy un veneno simoniano Soy candidato presidencial Para ser presidente de Moçambique A partir del año 2025 Soy Soy el único candidato Que piensa en el pueblo Y no piensa en el bolso Y no piensa en el bolso ¿Vamos a perceber esto? El único candidato que piensa en el pueblo Y no piensa en el bolso ¿Está bien eso? Entonces, mis hermanos Nos vamos tener estas elecciones No dia 9 de outubro El futuro de este país Depende de la opción De lo que usted va a hacer No dia 9 de outubro Para usted Descansar Ok, ok Diga hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Entonces, mis hermanos ¿Vos saben como es que Vamos votar en el día 9 de outubro Para elegir el presidente De la República de Moçambique? No ¿Saben o no saben? No Nos tenemos cuatro candidatos ¿No es verdad? Sí Cuatro candidatos ¿No es eso? Sí Desses cuatro candidatos Uno de ellos Chama-se Venancio ¿Vanancio? Chama-se Venancio 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 Soy yo Después Há otros tres candidatos Mas si ustedes pueden ver Esses tres candidatos Siempre que van para la televisión Falar Só falam Para repetir Aquilo que o Venancio Já disse ¿No es verdad Isso? Sí Então São meus alunos ¿No es? Sí Agora O aluno Pode competir Com o professor? Não O aluno Pode competir Com o mestre? Não Então Meus irmãos No boletim Do voto Para a presidência Da República de Moçambique O Venancio É número Sí Venancio É número Sí Então Quando eu perguntar Venancio É número Você responde Três 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 Está bom Sim No boletim Do voto Venancio É número Três 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 No boletim Do voto Venancio É número Três 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 Então Chegou Aqui No três É só Por Posição Três Venancio Multano Sí Sí Não é verdade? Posição Três Venancio Multano Sí Sí Posição Três Venancio Multano Sí Sí Ciense, 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 ciense. Un partido que soporta la candidatura de Veneci Maldene, ¿saben cuál es el partido? ¿Ahí conoce el partido o no conoce? ¿Conoce o no conoce? ¿Conoce o no conoce? ¿Podemos conocer o partido o no conoce? ¿Podemos conocer o partido o no conoce? ¿Vocés responderá lo que? ¿Respondrá lo que? ¿Entonces es el partido, es el partido, es el partido, ¿verdad? ¿Entonces el partido Podemos está en la posición? ¿Posición? ¿17, no acuerdo? ¿Partido Podemos, posición 17? ¿Sí? ¿No acuerdo? ¿Partido Podemos, posición 17? ¿Sí? ¿Sí? ¿Partido Podemos, posición 17? ¿Sí? ¿Sí? ¿Agora? ¿Venecio es posición número? ¿3? ¿Partido Podemos es posición número? ¿3? ¿17, más 3, da cuánto? ¿20? ¿Vino? ¿Cuál 20, o ¿Sófala a nota máxima? ¿Porto Podemos? ¿Estás segreno? Ahora, ¿quién se esqueció de Belán Simóniano? Está a ver aquella árvore? ¿No está cheia de folhas? Cuando una árvore está joven, está con buena salud, fica cheia de folhas, ¿no es verdad? Pero cuando la árvore está vela y morre, ¿qué acontece con las folhas? ¿No caía? Entonces, cuando miramos para el boletín de voto, es que ser aquella tres árvores que están velas, doentes y que las folhas ya caíram. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir el único candidato que las folhas ya están completas, bonitas. ¡Maldita, almita, 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 almita! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¿Están entendiendo eso? Sí Ahora, andan por ahí a decir Creo que ya vieron Que ahora andan a recoger cartones de eleitores, ¿no es verdad? Sí ¿No andan a recoger cartones? Sí ¿Vocé entregó su cartón? No ¿Vocé entregó su cartón? No Andan a recoger cartones, andan a registrar de casa en casa, ¿no es verdad? Sí Y después dicen que en el día de votación Es para a gente votar y ir para donde? Perdón ¿Dizem para votar y ir para? ¿Es eso? ¿Vocés no conocen el ladrón aquí en Nhamapaza? Sí ¿Con conocen? Sí ¿Cuál es el mayor ladrón aquí en Nhamapaza? ¡Eso! ¿Cuál es el mayor ladrón aquí? ¡Eso! ¿Entonces imagina el mayor ladrón que existe Ese mismo ladrón Chegando a bater a puerta en su casa Y decirle, mira, mi hermano Hoy tienes que dormir a las 17 horas ¿Vocé va a aceptar? ¡No! ¿Es para dormir a las 17? ¡No! ¿Para las 17 y 1? Entrar en la capoeira Y robar las gallinas todas ¿No es verdad eso? Sí ¿Entonces están a decir que después de votar ¿Es para ir para? ¡No! 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 Temos que fazer Controlar o nosso voto ¿Están disponibles para esta guerra o no están? ¡No! Falta poco Aqueles ali É un fin o son de hospital Están ver una persona cuando en un hospital Vive de tubos ¡Sí! Ya no tiene vida Está deitado en la cama Es solo tubos ¡Sí! Efrae Limo Está solo tubos ¡Sí! ¡No! 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 O que é mais importante O bem É aquilo que diz que você é moçambicano Não é verdade Para você mostrar que é moçambicano Tem que pagar Mas para ele votar É de borra Não é isso Diga lá comigo Desta vez Acabou 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 Acabou Diga lá comigo Desta vez Acabou Acabou ¡Muja, muja, 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 muja! ¡Vazil, del gobierno, del pueblo! En 2025 que el gobierno venezolano, ¡P.I. ¡Certidón de nacimiento! ¡Sedula pessoal para todo el pueblo mozambicano! ¡De Borla, Marrala, S. Vagana! ¡Otra cosa, mis hermanos! ¡No ensino primario! ¡No ensino primario! ¡Hoy, cuando nuestra criança va para la escuela, ¡Vocé no compra caderno? ¡No! ¡No ensino primario! ¡Cuando la escuela va a hacer prueba, ¡No somos obligados a comprar la folga de prueba? ¡Sí! ¡Cuando la escuela no tiene muro, cada encarregador de educación tiene que llevar un bloco para la escuela para hacer muro, ¡No es verdad que eso! ¡Sí! ¡Es verdad o no es verdad! ¡Sí! ¡Diga lá comigo, desta vez, ¡Desta vez, ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Diga lá comigo, desta vez, ¡Desta vez, ¡Acabó! 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 ¡Sabe, mis hermanos, ¡Acabó! ¡Porque a partir do nosso governo! A criança, no ensino primario, ensino secundario, é livros, é borracha, é lápis, ¡Vai ter tudo! ¡Mahala, de Borla, de Borla! ¡Vai a todos! Para além disso, para além disso, también queremos garantir, también de Borla, un lanche para la crianza de ensino primario. Por eso vamos colocar un lanche, siempre que la crianza que esté en la escuela debe tener un lanche que va a ser garantido por el propio gobierno. Ahora, yo sé que aquí, en nuestra tierra, ¿no hay pedras preciosas aquí? ¿No hay pedras preciosas aquí? ¿Quién descubrió las pedras preciosas? ¿No fueron ustedes? Pero hoy es permitido explorar las pedras preciosas? ¿Quién está explorando hoy? ¿No son los hijos de los bandidos malandros que están allí a danzar? ¿No son los criminosos? ¿No son los bandidos? ¿No son los burladores? ¿No son los asaltantes? ¿No son los ladrones? ¿No son los que roban el pueblo? ¿No son los que humillan el pueblo? ¿No son los que pisan el pueblo? ¿No son los que aman el pueblo? ¿No son los que prendan el pueblo? ¿No son los que roban el pueblo? ¿No son los bandidos? ¿No son los burladores? ¿No son los corruptos? ¿No son los malandros? ¡Mucho más, mucho más, mucho más! ¡Vamos! ¿Nónde, si a pedra preciosa, el su avío no sabe la explorar? ¿El su padre no sabe la explorar? ¿Vos no nací en esta tierra? ¿Vos no murió en esta tierra? ¿No aprendieron a andar en esta tierra? ¿No aprendieron a ganar en esta tierra? ¿No aprendieron a murirse en esta tierra? ¿No casaron en esta tierra? ¿No63 por veins en esta tierra? ¿Noしaram en esta tierra? ¿No paseó en esta tierra? ¿No estudó en esta tierra? ¿No corrió en esta tierra? ¿No saltó en esta tierra? ¿No brincó en esta tierra? ¿No salió en esta tierra? Si la tierra, si la tierra es tuya, si la tierra es de sofalenses, ¿por qué tiene que ser un pequeño grupo ligado a estrangeiros, a chineses, a indianos, a que explorar nuestros recursos? Diga lá comigo, desta vez, acabou. Diga lá comigo, desta vez, acabou. Porque nós queremos que os jovens que exploravam as pedras, vamos demarcar uma área que vamos chamar área de exploração comunitária para aqueles jovens que sustentavam a sua família, explorando aquelas pequenas pedras, vamos dar licenças provisórias para continuar a explorar e alimentar as suas famílias, alimentar os seus filhos, levar os seus filhos na escola e alimentar. ¿Vamos perceber isso? Então, é este plano que nós temos. Outra coisa que eu devo anunciar pela primeira vez, vocês sabem que este grupo goza muito de separar as pessoas, não é verdade? Sim. Há moçambicanos do sul, há moçambicanos do centro, há moçambicanos do norte, não é verdade? Sim. Você, para sair de Niassa e chegar a Tete mais rápido, tem que entrar no Malaua, não é verdade isso? Sim. Mas é o nosso país ou não é o nosso país? É o nosso país. Nós queremos montar um sistema que vamos chamar de MOSE Expresso. É um comboio elétrico que vai sair de Maputo até Cabo Delgado em 4 horas de tempo para levar o município. 4 horas de tempo para sair de Maputo, Cabo Delgado, Cabo Delgado para Maputo. Aquele jovem ali que gosta muito de passear, vai estar a dar voltas. Cabo Delgado, Maputo. Maputo, Cabo Delgado. Cabo Delgado, Cabo Delgado. O que nós queremos é que Moçambique seja devolvido para os moçambicanos, está bom? Porque Moçambique não pertence a um partido, Moçambique não pertence a uma família, Moçambique não pertence a um grupo, Moçambique não pertence a uma quadrilha. Moçambique é de todos os moçambicanos, por isso todos os moçambicanos devem tirar proveito das riquezas deste país sem serem pedidos. Está bom isso, mas está bom? Então muito obrigado, Iambapasa. Obrigado. Carrega, Ditcher. Carrega, Ditcher. Carrega, Ditcher. Ditcher. Carrega, Ditcher. Amapasa. É assim, é assim. Aquilo ali não são coisas de vergonha. Abre espaço, abre espaço. Acabaram ou não acabaram? Abre espaço. Acabaram ou não acabaram? Abre espaço. Os irmãos, não fica encanado. Todas as províncias que o engenheiro Venacium Molhani está a passar e o futuro presidente desta república solo estuvieron de la misma manera como están allí. ¿Acabaron o no acabaron? ¡Acabaron! Es lo que está diciendo esta vez... ¡Acabó! ¿Acabó o no acabó? ¡Acabó! Vamos a ir. ¡Aprende está! ¡Isso! 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 ¡Perenimo! ¡Suca! ¡Perenimo! ¡Suca! ¡Así! 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 ¡Perenimo! ¡Suca! ¡Isso! 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 ¡Isso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!